Un fuerte abrazo a todos ustedes, amigos deportivos de ABM TV. Hoy vamos a reflexionar lo que ocurre con el fútbol colombiano. Peckerman, fin de un ciclo. Realmente quiero partir por expresar mi sentimiento de mucho aprecio a la gente colombiana. Me parece que ese carisma, esa alegría que tienen en la sangre, esos que irradian esa felicidad, es realmente resaltable, digno de ser desurrayado. En materia futbolística, lastimosamente no saben lo que quieren. Habían muchas voces críticas contrarias a José Néstor Peckerman y su trabajo. Desde mi punto de vista, sensacional. Lo que ha hecho Peckerman en este tiempo es llevarlo al Mundial, romper ese hilo de no haber podido llegar a una cita ecuménica luego de 12 años. Realmente su trabajo se lo nota. Le devolvió los primeros planos a Colombia. Lastimosamente, me parece lo que afeáis en el Mundial, lo que ocurrió con James Rodríguez, los trascendidos de que estuvo lesionado y que aún así lo llevaron a la cita ecuménica, jugó un partido y nada más. Pudo haber ido en su lugar otro futbolista, pero por lo que significa James, terminó yendo al Mundial. Me parece que eso le resta brillo, pero no se puede de ninguna manera destacar su gran trabajo al frente de la selección Colombia. Y digo que el colombiano no sabe lo que quiere porque aquellos que critican, muchos con una posición enrabietada, a José Néstor Peckerman, con voz en cuello decían hay que darle la oportunidad a un colombiano. Pues bien, vayan a buscar un colombiano. Rueda se fue a dirigir a Chile. Juan Carlos Osorio estuvo esperando, como lo dijo, a su propia federación, a la colombiana, una oportunidad para llegar a la selección. Osorio que viene a hacer un partidazo con México en todo el Mundial. O sea, realmente viene demostrando que es un técnico estudioso, por eso consiguió lo que consiguió desde el Atlético Nacional, luego su gran salto al fútbol internacional dirigiendo al San Pablo, luego llegando y con acierto y con lo que significa trabajar en México, donde permanentemente el Azteca es un comprador compulsivo. Hoy lo rindes, te gusta, bien. Mañana no rindió, lo desecha y va a comprar otro. Y con esa suerte de fusible que hoy se queme, mañana lo saca e inmediatamente lo reemplaza contra otro, es difícil sostenerse. Y muchos mexicanos se sintieron identificados con el trabajo de Osorio. Pues bien, si ustedes realmente quieren a un técnico colombiano y que por eso pedían la salida de Peckerman, ¿por qué hoy contradicen este discurso? ¿Por qué no fueron a buscar a un técnico de su tierra? La verdad, uno no entiende a dónde quiere ir. Trascendidos apuntan y quieren al técnico de Croacia. Va a ser muy difícil con estas voces tan difíciles como somos nosotros, los latinoamericanos, que no nos gusta nada, que permanentemente estamos exigiendo y viviendo con estos cortoplacismos en materia futbolística. Va a ser muy difícil que el técnico Croalta pueda llegar y afincarse en este tiempo porque todo lo hacemos así, de modo vertiginoso. Los equipos, los grandes, son como los buenos vinos. Necesitan tiempo y buenos materiales. Colombia tiene buenos materiales, pero no tiene tiempo. Me parece que la salida de Peckerman es un error para el fútbol colombiano. Gracias por ver el video.